Sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llama, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo Se demora, si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby, de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos lo hacemos por ustedes Montepoderoso W Osuna Pondimillo Records Don Legendario Fire Químico Otros niveles musicales Te quiero comer, te quiero comer Tú meacje cares Hur persona